Vamos a... No, nos fuimos en un bus, la pasamos, no te imagines, la pasamos súper que chévere, éramos bastante, incluso estuvo ahí Fernando Mieles, el director de Prometeo Deportado también viajó con nosotros, la pasamos increíble, Fernandito me tienes que mandar la foto, así que no te olvides, no, la pasamos súper chévere porque me gustó mucho saber, conocer sobre todo desde dónde salen estos sombreros maravillosos, cómo se tardan en hacer un sombrero hecho a mano, en mi vida hubiese creído que un sombrero puede tardar de 15 días en adelante porque solamente hacer este inicio del sombrero, sí, esta partecita que está aquí es la parte inicial del sombrero y en esto de aquí se tardan horas y en hacer pues la copa primero se tardan como 15 días porque hay horas en las que lo pueden trabajar y horas en las que dicen no podemos porque si la paja también se le entra en mucho calor se puede quebrar, o sea, es todo un proceso, la pasamos súper, súper, súper bonito, sí, perdón, esta es la toquilla, lo que pasa es que un sombrero puede durar en hacerlo hasta ocho meses y ese sombrero puede costar también mil, mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos a ver, a ver, a ver, vamos despacio, o sea que mientras más tiempo te demores en hacer sombrero más caro es eso, no siempre, lo que pasa es que el tejido, esta es una paja mucho más gruesa, hay una pajita que es mucho más fina y recordemos algo súper importante, lo que pasa es que no son máquinas, no son a crochet, son hechas en manos de, no artesanos, sino de artistas, porque en realidad hacer un sombrero que les toma tanto tiempo, tú te puedes imaginar que no es algo así como que háganme unos 100, háganme 200, o sea, si llevas un sombrero de, no este precisamente, ¿no? pero sí hay uno que es mucho más fino, son hermosos, el reportaje que les vamos a presentar fue hecho con mucho cariño para todas esas personas que portan los sombreros hoy incluso me mandaron una foto del Papa, que porta un sombrero muy parecido a este, no podemos asegurar que sea de cuandino, pero casi, casi que exactamente le tomaron una foto y es este mismo perfil, así que pues, lo que sí quiero hacer y quiero decirle a mis amigos es que, pues creo que en todas partes del mundo existe la piratería y pues parece ser que a Ecuandino también lo quieren piratear y Ecuandino se encargó de decirme que por favor, que cuando usted compre un sombrero de Ecuandino usted va a recibir este CD que es de Allegueson, que son una banda, pues de músicos que ellos representan también a nuestra tierra porque son cubanos hay una mezcla de punturas ahí, pero todos portan este sombrero que es muy parecido al que tiene Marcelo porque ellos son otros y además esta es la funda propia de Ecuandino, así que si no le dan en esta funda y si no le dan en este CD, no es de Ecuandino o por lo menos, podemos decir que fue escuete, así es, así que yo quisiera que me acompañes a ver la nota y porque no fuiste, está bien, te voy a obsequiar el sombrero que me regalaron a mí con mucho cariño, pero no lo puedes regalar este sombrero es el que trajiste allá cuando fuiste a la fábrica, bueno, la fábrica donde lo hacen no, 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 Ecuandino se encargó de repartirnos de uno en uno a las personas que fuimos al tour ahora sí doctorita, envíeme al paseíto sí, vamos a ver la nota y antes de esto pues quiero decirle a mis amigas que ya tenemos una tienda más abierta porque tenemos en el Policentro, en el Duty Free, también está en el Hilton, está en las Peñas pero sobre todo ahora estamos en San Marino, así que ya pues ahora para Navidad usted tiene que regalar algo nuestro algo propio, algo que nos hace sentir orgullosos ecuatorianos, así que pueden ir también a conocer la nueva tienda de San Marino, los que están en Miami pueden ir a Soul Grass tú que conoces, debes de saber, así que vamos a ver esta nota con esa mona que baila, que le encanta bueno ya hemos hecho nuestra primera parada, nuestro tour Panamahat Panamahat aquí en la comuna de Barcelona, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? porque hemos tratado de graficar prácticamente todo este proceso que es la primera parte bueno este es el comienzo realmente lo que es el sombrero Paja Toquilla, conocido mundialmente como Panamahat en los alrededores, en las estribaciones de la Corriera de Chongón-Colonche crece la Paja Toquilla la Paja Toquilla es oriunda de la costa ecuatoriana ha intentado ser replantada en otros lugares como la península de Yucatán, Perú, Colombia pero no ha dado el mismo resultado, Dios decidió con su dedo índice magnífico y grato hacia nosotros que aquí tenía que ser el lugar del sombrero Paja Toquilla y aquí comienza el proceso realmente del sombrero aquí está la materia prima, aquí es procesada se la trae de la cordillera como lo decía a lomo de mula por parte de los esposos de las señoras ellos hacen la primera parte del cultivo, la cosecha, la traen acá las señoras se encargan de cortarla y procesarla antes de que ingresen a hacer cocidas y luego pues dar la textura que ya está lista la materia prima para que las manos artistas y los artesanos se encarguen ellos de crear el sombrero ya hemos visto aquí a algunos artistas pero de manos firmes y nos contaban que este es el comienzo del sombrero sí, yo siempre digo y es verdad, una cosa es artesano me autocorrijo que hace 30 segundos dije artesanos ellos son artistas porque el sombrero Paja Toquilla realmente es una obra de arte, no es una mera artesanía aquí está el señor Gregorio Quilumbay que es uno de los últimos que quedan en este sector del país que hace un sombrero que se lo denomina sombrero de agua tiene una textura más fuerte es el doble de materia prima que utilizada en otras provincias del país y pienso con sinceridad y con mucha tristeza que el sombrero de agua de la península de Santa Elena no creo que le quede más una década de vida soy honesto y me da mucha pena en decirlo pero este arte se va con las manos de estos señores ¿y de aquí para dónde nos vamos a ir? de aquí nos vamos a Libertador Bolívar que es el centro de acopio donde tiene cuandino los sombreros y los vamos a... ese es el siguiente paso y luego nos vamos para Manaví también luego para regresar a los guayas después chicas y chicos no dejen de ver porque esto es el Tour Panama Hat y esto continúa y nos vamos de largo bueno, yo ahora estoy con el hombre que sabe sobre los colores porque ya nos hizo la explicación pero ahora queremos que nos explique a nuestra cámara para que la gente sepa qué es lo que estamos viendo bueno, mire, en primer lugar aquí estamos en la comuna Libertador Bolívar donde realmente procesamos, tinturamos la paja toquilla por ejemplo, un pedido ¿sabe qué, Pablo? necesito que me hagan 500 hippies payasos entonces yo vengo y hablo a la señora María ¿sabe qué se llamaría? necesito que me tinture 10 colores y entonces ya cuando está tinturado yo ya vengo y formo los grupos de colores entonces ya cuando están formados los grupos de colores ya doy a las tejedoras entonces ellos ya me entregan los hippies ya he hecho sombreros realmente ¡Felicitaciones a Ecuandino! gracias por este tour y amigos, esto ha sido IT y nada más me siento súper feliz de haber participado en este tour Panama Hat ¡Gracias!